Buenos días, queridos amigos. Perdón, perdón, perdón. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen lunes para todos. Espero que hayan tenido todos, todos, todos un excelente fin de semana. Acá en Argentina estuvo muy feo, lloviendo, pero bueno, ya está. Hoy está nubladito, pero sigamos adelante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy les voy a enseñar a hacer láminas o apliques. ¿Con qué lo hice? Con tela. Con tela y algunos detallecitos. Vieron que les dije la semana pasada que vayan juntando pedacitos de tela. Entonces, necesito que la tela sea, para empezar, fondo claro, para que se vea el trabajo que vamos a hacer. Y cuando más dibujos tengan, más estampados tengan, más lindo les va a quedar. Pero también, junten una telita blanca, que la llapa va a ser con tela blanca. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar darle firmeza a la tela y protección y que no se deshilache. Para eso tenemos en el mercado un producto que se llama termolina, ¿sí? Que hace que la tela quede con un apresto suave. Pero no salgan a comprar termolina, porque en su defecto, tranquilamente, el barniz mate, el común, nos va a quedar perfecto. ¿Sí? Así que yo el trabajo, hoy se los voy a enseñar a hacer con el barniz mate. Todos los que hice, hay algunos con termolina, otros que no, pero el barniz mate queda excelente también y pueden hacer un excelente trabajo sin tener que ir a comprar ni gastar. Entonces, vamos a tomar la telita y lo primero que vamos a hacer, yo acá tengo un poquito de barniz, es pintarla toda con el barniz. Toda, toda. Cuando le pasen el barniz, tienen que fijarse que penetre bien, bien por la tela. Lo vamos a dar vuelta, comprobar que esté bien pasadito a toda la pieza que vamos a trabajar. Así, ¿sí? Bueno, hecho este paso, lo dejamos secar muy, muy bien. Yo ya tengo acá un pasito adelantado, quiero que vean. ¿Ven? La tela queda dura, dura, como con apresto, ¿sí? Así que acá vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los stencils que hicimos ya en otras oportunidades. Yo acá tengo el de la hoja, ¿sí? Que lo hice así, ¿eh? Vamos a usar stencils. Me hice un corazón grande, me hice una mariposa, que la tengo por acá, para que se la muestro. ¿Ven? Me hice una mariposita. Todos stencils grandes en este caso. También podemos trabajar con algunos chiquitos, pero con grandes les va a quedar mejor. Vamos a fijar el stencil en la tela, ya previamente tratada con el barniz. Ahí está. Y vamos a tomar un taponador bien, bien sequito. Y vamos a elegir un color que querramos usar para hacer el borde. En este caso particular, yo voy a embeber un poquitito negro, pero muy poquito porque voy a hacer una mezcla. Pero esto ya es a gusto de ustedes, ¿sí? Voy a pasarlo bien por acá, lo voy a secar y voy a tomar un poco de rosa. Quiero hacer como una mezclita. Entonces, el taponador lo vamos a manejar derecho y vamos a usar sobre el stencil la mitad del taponador y sobre la tela la otra mitad. Así. Así. Vamos a ir marcando. Así, con cuidado. Vamos a esfumar. Recuerden de descargar bien, bien el taponador porque no queremos manchar, queremos simplemente pintar, hacer un esfumado para que salga en la tela. No vamos a manchar, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos toda la vuelta o todos los detalles, si usan otra cosa que tenga detalles, sacamos y nos queda el corazoncito marcado en la tela. De acá en más vienen todas las ideas de ustedes, todas, ¿sí? Pueden hacerle stencil con letras, pueden ponerle puntillas, pueden hacer esto que es el craquelado, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que quieran agregar, agregar cinta, piedritas, lo que les guste, ¿sí? La base es esto y después la decoración que quieran. Por último, una vez que lo decoran, hay que barnizar. Esto todo tiene barniz encima de la terminación, ¿sí? Esto se barniza y queda perfecto. Vamos a hacer un paso más adelantado. Les voy a mostrar. Lo voy a craquelar, ¿sí? Bueno, en este caso en especial necesitamos craquelador de dos componentes. El base y el craquelador propiamente dicho. ¿Por qué? Porque quiero que se luzca el dibujito que tenemos abajo. Entonces, yo lo voy a hacer rapidito. Ya tengo uno adelantado para no perder tiempo. Primero vamos a poner la base. Le voy a hacer así un pequeñito repaso. Ustedes ya más o menos se acuerdan de esto. Vamos a usar el pincel más grande, ¿sí? Cuando más cantidad de base tengan, más grande les va a quedar la grieta que hagan, ¿sí? Más profunda. Así. En todo, todo el dibujo le van a pasar como si le guían en madera, ¿eh? Exactamente lo mismo, ¿sí? Hay gente que dice que dando, en vez de craquelador de base, darle plasticola o cola a esto y después barniz, se les ha dado el carreglado. A mí no me ha pasado. Por eso no les digo que lo hagan, ¿sí? Pero hay gente que lo ha probado y ha salido bien. Una vez que esto se seca, haga mordiente, vamos con el craquelador base sobre esto. Yo ahora no lo voy a hacer porque voy a perder tiempo y son muchas las cosas que les quiero mostrar. Entonces, vamos a ver. Yo a este ya le di craquelador base, o sea, el barniz base, y después le di craquelador arriba y lo dejé secar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Normalmente, para que se luzca, se le da betún de judía a la madera. En este caso, no. Vamos a usar sombras de ojos, ¿sí? ¿Por qué sombras de ojos? Porque se va a marcar más lindo. Yo quiero que vean, yo acá hice un pedacito, voy a ponerle bastante sombra, quiero que entre la sombra, y después simplemente con el dedo voy a ir pasándola. O sea, el polvito de la sombra, así, así. Y con el dedo, miren. Miren cómo aparece el craquelado. ¿Lo ven? Miren cómo se nos craqueló la imagen. Saquen el excedente para que se vea el dibujo de abajo. Y así, toda la pieza. No me digan que no queda recontra lindo. Miren qué hermoso. ¿Sí? Pueden usar dos colores, si quieren, para craquelar. Ir cambiando los colores de las sombras, de los ojos que tenemos en casa. ¿Eh? Así. Ay, me gustó. Ahora no lo iba a hacer todo, pero quiero que vean. Una vez que está este paso terminado, ¿qué van a hacer? Van a esperar que se seque. Bien. El excedente lo podemos sacar con un pincelito seco. ¿Eh? Así, miren. Miren qué lindo. Les queda una imagen en tela craquelada. Quiero sacar un poquito el excedente para que se buscan las flores que tengo abajo, ¿no? Ahí está. Craquelamos una tela. Miren qué bonito. Una vez hecho esto, simplemente lo recortan, prolijo bien al ras. Le pueden agregar piedritas, lo que quieran a esto, ¿no? Obviamente, yo a este no le voy a poner nada. Lo voy a recortar bien prolijito. Y lo voy a poner en donde quiera decorar, ¿sí? ¿Ven? Quiero que vean lo fácil que se corta. Entonces, a una tijera grande, después lo prolijiaré con una chiquitita. ¿Ven? Así. Y esto lo pega donde quieran. Quiero guardar esta florcita para mostrarle un tip a lo último. Ahí tenemos el primer motivo. Entonces, craquelado, decoraciones, lo que gusten, ¿sí? Quiero que vean esta florcita, chiquitita. Miren lo que hice. Lo hice acá. Se los voy a mostrar también para aplicar en donde quieran, ¿sí? Simplemente tomé el barniz dimensional que usamos siempre. Lo puse en un potecito. Y delineé la figura. La llené con barniz dimensional. Mira. Así. Mira. Cuando esto se seca... Así el tallito. Ahí está. Mira, ya tienen otra opción para pegar en cualquier lado. ¿Sí? Miren cómo quedó. Acá lo voy a mostrar cuando se secó. Hermoso. Tienen miles de opciones para hacer con tela pequeños apliques y usarlo en donde quieran. Y ahora vamos con lo último. Así como endurecí la tela de color, endurecí una tela blanca. ¿Sí? Y empecé a trabajar sobre la tela blanca. Les quiero mostrar. En este caso hice un esténcil de mandala y con pequeños canutillos y piedritas lo fui acomodando. ¿Sí? Ahí se salió una. Y también le di dimensionar. Y miren la mariposa que hice acá. ¿Sí? También con lentejuelas y piedritas. ¿Sí? Les quiero mostrar un pedacito de la mariposa y después les voy a mostrar lo que voy a hacer con esta letra. Para esto voy a usar silicona líquida y lo voy rellenando por partes. Por ejemplo, vamos a hacer el centro acá que es donde más ocupa para que puedan ver. Llené de silicona. Ahí. Porque estos normalmente se consiguen bordados con hilo y aguja, todos bordaditos. Pero vamos a hacer más prácticas y nos puede quedar un hermoso aplique brillante, hermoso, sin tener que trabajar tanto porque serían muchas horas. Miren, esparcí un poquito para que me quede prolijo. Ahí quiero todos los lugares donde quiero que se pegue. En este caso van a ser lentejuelitas. ¿Sí? Entonces. Abro el papelito de las lentejuelas. Y las vamos a echar arriba. Solamente van a caer donde está la silicona. Las voy a ir corriendo. No me hago problema en otro lado porque como no hay silicona no van a pegar. Después las sacudimos y van a estar perfectamente... Se vuelan. No hay drama. Miren. Ahí. Y me voy a ayudar con la espátula. Así. Me fui ayudando. Ustedes recuerden que esto lo van a hacer no con el apuro que lo estoy haciendo yo, sino más tranquilos y les va a quedar mucho más prolijo que a mí en este momento. Yo después, como siempre les digo, lo termino y se los muestro en fotos, en el grupo o la semana que viene por el video de acá. ¿Ven? Me fijo, me fijo, me fijo, me fijo si falta en algún lado, acá. Ese un poquito más. Y así voy cubriendo toda la mariposa con los colores que elijo. ¿Sí? ¿Sí? Toda. Que acá usé, como les dije, lentejuelas. Son pequeñitas estas. Y acá usé canutillos muy chiquititos también. Entonces, fui variando en textura también. En un lado lentejuelas y en el otro lado canutillos. Así toda la superficie. ¿Sí? Cuando terminen les va a quedar de esta manera. ¿Ven? Yo por más que lo muevo ya salieron todas. Y me queda perfecta. ¿Sí? Ahora vamos con la letra. ¿Qué hice o qué vamos a hacer con la letra? Tengo acá unos brillitos. A ver si los puedo tomar. Sí, acá está. Son unos pequeños brillitos que los voy a sacar acá. Y simplemente los voy a pegar acá. Vale, perdón. Esto no era, era esto. Con silicona también. No se despega, quédense tranquilos. Esto para decorar un almohadón. Para decorar una caja de madera. Para lo que quieran. ¿Sí? Tanto este como los otros que hicimos. Pueden usarlo en cualquier superficie. Y simplemente le pegué, le vamos a pegar unos brillitos. Así. ¿Por qué hice esto en azul? Ahora van a ver. Ahí. Y el último. No se hagan problema por todos estos sobrantes. Porque bueno, esto una vez que se seque, sacudimos y ya está. Bueno, ahora vamos a tomar un barniz, perdón, pinturas dimensionales y vamos a empezar a dibujar todo sobre el dibujo acá. Miren. Así. Toda la pieza. Así. Y a la letra le pueden hacer dos cosas. O le pasan el barniz, estos colores dimensionales que yo estoy usando. O bien, pueden usar el barniz dimensional que usamos para proteger. Yo voy a correr acá porque hay una, yo creo que me queda una lentejuela. Y me voy a acercar. Quiero que vean esto. Lo que pasa es que normalmente deberían dejar secar esto para empezar con esto. Pero no importa. Voy a hacer un pedacito. Me van a rellenar toda la letra con el barniz transparente dimensional. ¿Qué va a pasar? Que cuando esto se seque, la letra se va a notar el color de base que seque es el azul. ¿Sí? Y les va a quedar muy bonita también. ¿Sí? Va a quedar como la flor que hicimos recién. ¿Sí? Cubierta. Acá lo vamos a acomodar. Utilice una espátula, un escarbadiente, un palito, la parte de atrás de un pincel. Lo que quieran, ¿sí? Con lo que se sientan cómodos. Así. Una vez seco, esto va a tomar la misma consistencia que la flor que les mostré recién. Y van a tener una decoración para lo que quieran. Bueno, entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy hicimos apliques. Apliques en tela. ¿Sí? Para usar tanto en madera, en vidrio o en la misma tela. ¿Sí? Fáciles, rápidos. Quiero que utilicen su imaginación. Que inventen cada una su forma. Le pongan lo que quieran. Brillitos, colores, lo que quieran, lo que encuentren, lo que tengan en casa. Craquelado, lo que sea, lo que les guste. Simplemente con un poquito de barniz dimensional y un dibujito de una tela, tenemos un aplique. Y si no, podemos hacer algo un poquito más elaborado. No le tengan miedo. Es una técnica fácil, linda y con muchas variantes que acá dejamos volar cada una en nuestra imaginación. Bueno, o sea, ¿qué necesitamos? Nuestros stencils que hicimos hace unas semanas atrás y ganas de trabajar y de inventar. Nada más que eso. Les mando un beso enorme. La semana que viene tengo un colaborativo con Shange, la artesanía rústica. Ya en la semana les voy a ir contando. Y vamos a trabajar en tela. Prepárense para tener unos almohadones lindos y muy fáciles. Un beso grande a todos. ¡Feliz semana!